La ciudad de Villaguay se está construyendo un lugar de usos múltiples en el predio del hospital, en la intersección de Avenida Sabio y Calle Belgrano. Es un predio que se gestionó desde la comuna de Villaguay, siendo intendente Fuertes, a la provincia. Fue donado a la universidad para este fin y en una primera etapa hoy estamos finalizando esta obra. La construcción cuenta con 689 metros cuadrados. Se hicieron dos etapas. La primera etapa contaba con un hall y locales o lugares para hacer distintos usos, un núcleo sanitario y servicios, cocina y depósitos. Y después, en una segunda etapa, es otro salón que es complementario a este primero que se está construyendo. Se pidió la colaboración de docentes de la Facultad de Agropecuarios de Agroverde para el tema de parquizado y arbolado, porque por seguridad se sacaron árboles autóctones de ahí del lugar. Que por razones climáticas se posterga hasta el año que viene. Y también todo el asfaltado de las calles del frente, que es un compromiso de la Intendente de Villahuay que está próximo también a concretarse. Estamos ya en la etapa final de construcción de la obra que corresponde a la sala de reunión del Consejo Superior, que la universidad va a utilizar principalmente para la reunión del Consejo Superior. Pero como la carrera de Quinesiología aún no cuenta con aulas adecuadas para el desarrollo de su actividad académica, va a hacer uso el próximo año, ya a partir de marzo, de estas salas, que facilitarán el desarrollo de esas actividades. El Consejo Superior también aprobó una nueva obra ahí, que esa obra va a estar destinada a aulas de la carrera de Quinesiología, en el mismo predio, por la calle lateral, la calle Belgrano, en una construcción de 850 metros cuadrados, que va a ser funcional a las actividades académicas de la carrera de Quinesiología en Villahuay. Esta era una carrera que era la última que teníamos sin instalaciones adecuadas. Siempre la universidad está pensando en crecer y necesita de infraestructura para el desarrollo de sus actividades, pero particularmente en Villahuay era una cuestión desde muchos años que está la universidad allí y no podíamos concretar una obra de este tipo que facilita enormemente el desarrollo de la actividad académica, pero también proyecta la universidad hacia el futuro. Así que a partir de esto yo creo que hay un nuevo piso, esa carrera ahora cuenta desde hace unos años también con presupuesto propio de la universidad, está incluida el presupuesto, sus plantas docentes y no docentes han concursado y son plantas estables, eso también permite el desarrollo de nuestros recursos humanos y fortalecer esa actividad para mejora de la enseñanza y la calidad de nuestros egresados. ¡Suscríbete al canal!